Yo sumándome a las palabras de Miguel, doy un saludo y un aplauso a esa iniciativa de ayudar a los países del tercer mundo, pero también pido ayuda, comprensión y fuerza para los agricultores y ganaderos que en este país nuestro quieren tirar adelante y les cuesta, les cuesta. A ellos, con vuestro permiso, este aplauso por la energía y por las ganas que le ponen porque cada vez lo tienen más difícil y eso es una injusticia también. De Cartago a las puertas de Roma, de la semilla moral, de claveles de revolución, de las vueltas que da la tuerca, de los amores que son prisión. ¡Arriba! Va y viene mi alma de esponja, viene y va si tú me hablas, si tú me cuentas cosas, parquera, monte, montera. Viene y va mi alma de esponja, linda zagala, si me quisiera. Va y viene linda barquera, si tú me miras de esa manera. Se corra el ángelo. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! Media noche, háblame para que no se duerman mis sentidos, háblame De Cádiz Felicio, de la Córdoba que abrigaba su mezquita De Chagalo, de los poetas, hasta luces del destino De por qué claveles para una revolución De las vueltas que dan a tuerca, de los amores que son visión Say viene mi alma a la esponja, viene y va si tú me hablas, si tú me cuentas cosas Say viene mi alma guerrera, viene y va si tú me hablas, si me endulzas la espera Marquena Montemotera Marquena Montemotera